Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer un poema de Radovan Sogovic. Este poeta nació en Maznica, Principado de Montenegro, en ese entonces, el 19 de agosto de 1907, y falleció en Belgrado, Yugoslavia, el 5 de enero de 1986, con 78 años. Fue uno de los mayores poetas montenegrinos de Montenegro de todo el siglo XX. Sogovic nació en la pequeña localidad de Maznica, que hoy en día está situada en el municipio de Plav, al noreste de Montenegro. Antes de la Segunda Guerra Mundial, residió en las localidades de Skopje, Zagreb y Belgrado, y militó en el Partido Comunista de Yugoslavia. Su primera novela, Glineni Golubov, fue prohibida por el régimen real. Tras la Segunda Guerra Mundial, fue durante un breve tiempo una de las figuras más importantes del gobierno de Yugoslavia, pero fue expulsado y puesto bajo arresto domiciliario por considerársele espía a favor de Rusia y nacionalista a favor de Montenegro. Ya inmediatamente después del final de la guerra con el ejército rojo en todos los países del este de Europa, comenzó la represión, comenzaron las luchas por el control de y la instauración de la dictadura comunista en todos los países. Incluso este héroe, Radovan Gozovich, fue arrestado y expulsado del gobierno también. Fue rehabilitado a finales de 1960 y fue entonces cuando publicó sus mejores obras. Fue académico de las artes y las ciencias de Montenegro. Vamos a leer un poema de Radovan Sogovich, titulado Me fue muy difícil encontrar poemas traducidos al español, por lo tanto voy a dar esta pequeña muestra y a quien esté interesado que investigue especialmente en inglés a ver si encuentra algo más. Pero también me fue muy difícil encontrar poemas de Radovan Sogovich en nuestra lengua española e hispanoamericana. El poema séptimo de Radovan Sogovich dice así No llores tú, sis, ni moni, ni mona li, él no llora mientras duerme, no maldice a su gente, no sueñes con las montañas, ni con el pasto hasta las rodillas, no sueñes con el arado, ni con el ajo helado, Duerme, mi perra gordita, y temprano en la mañana vendrá la vaca a través de los campos rocosos por el río Vistrica. Habrá una hoja griega en la rama y la rosa, rosa en la piedra. No te enfermes mientras duermes, mi flaco, no jures por los ojos, ni siquiera con nueve años, no maldigas a los niños, no sueñes con líquenes negros en el claro, el verde de la hierba, la hierba de la sangre de los jardines. Duerme, mi huérfano halcón, las lluvias vienen, la lluvia lavará la tierra, que el ave tamice la semilla, y saldrá la hierba, y todo cubrirá la hierba, hierba de primavera, de olvido. No te enfermes, no te pongas sombra, no te muevas a la fiebre, no frotes tu cabello pequeño, no rompas las manijas del tan cobre. No mires desde las entrañas, no sueñes con los muertos, el perpetrador, el pozo del asesinado, la pala en la cara cubierta. Duerme, las lluvias vienen, las lluvias equilibrarán las lluvias, regulares, a sembrar la semilla, y saldrá la hierba, y todo cubrirá la hierba, hierba verde, olvidando. Duerme, mi perra gordita, para comenzar temprano, mira la vaca en el pasto, para encontrar comida, una hoja griega en la rama, y se levantó buscando, al menos en una piedra. Radovan Sogovich Tu vida, tu sacrificio en la guerra y en el gobierno, y por esa censura, olvidado en su domicilio, encerrado hasta los años 60. Gracias por tu poesía que permanece y está en el recuerdo de todos los montenegrinos y los eslavos que te conocen. Vamos a ver alguna foto. Aquí lo tenemos en su puesto en la guerra, con una miliciana. Aquí lo tenemos ya avanzado los 60, los años 60, con su gato, compañero de su estudio, seguro. Radovan Sogovich Gracias por ver este programa, amigos. Un minuto de poesía cada día puede cambiar nuestra jornada, y el mundo de todos también. Hasta pronto, amigos.